Una positiva respuesta de contribuyentes registra la adhesión a la moratoria de tasas municipales que entró en vigencia a principios de este año, como una manera de paliar la aguda crisis económica financiera que atraviesa la municipalidad de Necochea. En nueve días hábiles ya se han suscrito más de 900 convenios de regularización de los distintos tributos, según surge de un relevamiento efectuado desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos, destacándose que la mayoría de los vecinos decidieron optar por pagar el total de la deuda. Al respecto, el titular del área, Alfredo Gómez, apuntó que se celebraron acuerdos por 10 millones y medio de pesos de los que hemos cobrado como anticipo alrededor de 5 millones y medio, una cifra cercana al 55%. El régimen de recuperación de deuda y facilidades de pago se extenderá hasta el 30 de abril. El contribuyente con deudas en tasas urbanas y servicios rurales podrá acceder habiendo abonado la primera cuota de este año, la cual el 14 de este mes se produjo el segundo vencimiento. Por otra parte, es válido señalar que hasta el 31 de enero se puede pagar de manera anual las mencionadas tasas municipales. Tanto para la primera metodología como para esta última, los interesados deben hacerse presente en las oficinas de ingresos públicos que están ubicadas en calles 63 y 54, siendo su horario de atención de 8.15 a 13.45. La afluencia diaria de vecinos fue destacada por Gómez, quien expresó que nosotros vemos una buena respuesta por parte del contribuyente, a tal punto que desde que iniciamos la moratoria, el promedio de convenios por día se ha mantenido y eso es un buen síntoma. El funcionario añadió que desde esa repartición se lleva adelante el seguimiento de cada uno de los convenios, de modo tal que cada contribuyente cumpla con la obligación asumida. Gracias. 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 Gracias.